Ella es de tu cuerpo, de tu cuerpo Al verano yo se leo tus ojos A lo cual no me vea tu pecho A la puerta crea de tus labios Y de ese niño, hijo de Dios Con lugar a tu viejo hotel Con la historia de tu paso en mi memoria Aquel viejo hotel Con lugar a tu viejo hotel Con lugar a tu viejo hotel Tu tenero abandó Pero después que pasó Algo se ha visto que me vende ese hotel Aquel viejo hotel Con lugar a tu luz En todo ser peor Como para la ansiota Y de ese amor En su muerte Al que huelga Con lugar a tu viejo hotel En todo ser peor En todo ser peor Y de ese amor Tenero abandó flavor a A noche me toca el pecho y desesconder todo lo que dice De poder cruces, de todos el peor Como para la ansia no creía, no es dolor De esas lágrimas que brilla el alcalde Aquí en nuestro lugar donde quedaron tantos recuerdos 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 Yo te quise querer, mujer, no quisiste comprender que no te será la hora, que no me entiendes, que no me vuelves a creer, no, nunca más. Ahora sí, vamos pa' el segundo barrio, vamos pa' el tercero, mi amor, se puede. Ya ven, ya la busco, no se muere. ¿Por qué en vuestro lugar nos quedaron tanto recuerdo? Porque yo no la llevé, yo quiero que la llevé en mi canto mojoso, pero la busco, rico, chavoso. ¿Por qué en vuestro lugar nos quedaron tanto recuerdo? Ahí nos quedamos, borró, borrando por la estorza, y nos quedamos varias horas. La fe en la voluntad, porque quedaron tantos recuerdos Y llevando el pueblo vital, se vive la textura de mi corazón Ahora sí, bien Arriba, papá, esta fiesta, bien Arriba, papá, 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 papá Arriba, papá, papá